¿Cómo te entrega en este microciclo? ¿Cómo te has entregado en tu equipo y ahora en esta selección? En mi equipo primero, la verdad, como capitana me he entregado de corazón, tratando de llevarnos los puntos siempre, a veces no se puede, pero bueno, alentando al equipo, apoyando a las compañeras y acá igual, el objetivo y me he entregado de corazón porque quiero que Ecuador ya clasifique al mundial en lo que es fútbol femenino. Yo creo que ese sería uno de los grandes sueños que tiene toda la ciudad, llegar a esa Copa Mundial. Sí, yo creo que sí, para mí es la última en absoluta, ya que mi edad ya no me va a permitir en cuatro años estar, o si Dios quiere estar al mes, según los directores técnicos, pero sí, ese es el objetivo, llegar al mundial de verdad. ¡Gracias!